La primera vez que he metido Esto es solo para los más bestias Me van a tirar seguro Voy a intentar Madre mía Ya está haciendo grabado el oro Ya, 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 lleva un rato Álvaro lleva ya un rato Última revisión de todo, ¿todo bien? Pintones, tres meses Perfecto, ahora vamos a coordinarnos para el salto Vía izquierda a la barandilla Espera, tío, que esto me está tirando abajo Puede ser Nos vamos a correr entre las piernas A ver Álvaro, lo importante Venimos a saltar, ¿no? Para esto hay que saltar Entonces, cuanto antes saltemos mejor Venga, vamos con el salto de Álvaro 3, 2, 1, Álvaro ¡Wooow! ¡Wooooow! ¡Wooow! 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 ¡Maria! ¡Te tienes que tirar! akkor Wow, chaval, está increíble esta mierda, que desfase, que desfase chaval, máximo, máximo, vale, 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 despedida, un saludo para alguien, por seguro.